Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa, pero lo mejor, como siempre, el challenge. Eso es. Te vamos a explicar, Manu, te hemos hecho un sorteo para que entre gente a jugar contra ti en un uno contra uno en Wild Rift. Vale. Y los ganadores están aquí listos para reventarte. Estupendo. Bueno, pues a ver si me lo ponen difícil o qué. Esperemos que sí, porque si no... A ver si gano alguna también. Vas a ganar, vas a ganar alguna. Pero si te vemos que lo tienes demasiado fácil, te pondremos alguna complicación. Que eso a Revenant le encanta. Que juegue sin dedos. Claro, cosas así. Con la nariz. Eso lo gusta mucho a Revenant. Pues vamos a dar la bienvenida al primer challenger. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Nicolás. Nicolás, bienvenido a Play Faster. Gracias. Bienvenido, Nicolás. ¿Tú cómo te ves contra Manute? Y pues vamos a ver qué puede salir. Espero que bien. Tú eres muy pro de Wild Rift. Juego Wild Rift. Soy support, así que no soy muy del uno contra uno. Pero vamos, vamos a por ello. Claro que sí, vamos a por ello. Pues venga, cuando queráis, empezamos la batalla. Venga, vamos con ello. Manute ha cogido a Olaf, que ya ha hablado de él en la Masterclass, el vikingo. Y tenemos a Nico con Kennen, si no me equivoco. Vamos a ver qué tal. No sé, lo veo complicado, porque tiene un poquito de rango, más que yo, y me puede pokear bastante, pero bueno, por llorar un poco, ¿sabes? Manute, nada de excusas. A defender tu título. Que tienes a Olaf y cuando llegues a nivel 6, sabes que no te hace ni cosquillas. Nada, nada. Le voy a estallar. Le voy a estallar, voy con todo. Bueno, vamos a ver, porque aquí en Aran, en lo que nosotros solemos ver en el LoL, los enfrentamientos uno contra uno, siempre son nivel 3 ya. Aquí empiezan desde nivel 1, va a ser un poco más lento. Claro, claro, claro. Yo necesito tener el nivel 3. Con el nivel 3 ya empieza la fiesta. Lo más importante es que no hay matojo. No hay matojo, bueno, hay a los laterales, pero es difícil meterse. Está muy lejos. Luego tienen una planta justo detrás, más cerca, que les vale como para coger vida, al estilo también lo de Aran. Y aquí el ulti no es a nivel 6, es al 5. Yo, Nico, como consejo te diría que intentes abusar ya. No esperes a nivel 6 porque es Olaf. Como consejo, es jugador de LoL. O sea, yo ahora mismo, te lo digo en serio, podría ganarle. El problema Revenant es que, claro, como es de rango, me está jugando súper atrás y lo que no puedo hacer es liberarle, por ejemplo, ahora mismo. Pero sí, tienes toda la razón. Si yo voy al nivel 6, debería ganarle. Vamos a ver. Vamos, ahora mismo ya soy más fuerte que él. Nico, dale, Nico. Ahí está. Ahí me ha partido la cara. Ahí me ha partido la cara. Es que el Kenen, menú a ratilla, el puto Pikachu ese. Ya no tiene plantita. Aprovecha, Nico, que no tiene planta. A ver, ¿cómo gestionamos esto? Es como un Resident Evil. Unas planticas. Sí. Vamos a ver. Nivel 6, Nico con Kenen. Intentando darle con el Shuriken. Lo que hace la rata, el Pikachu este, es un ninja pequeñito que te tira Shurikens y luego tiene el poder de la electricidad. Con lo cual, si te da con un Shuriken, te da con un Taser. Cuidado, cuidado, cuidado. Va Manute, va Nico. Nico lo va. Buena. Sí, señor. Se está bajando en bolsa. Madre mía. Pica, pica y pastrueno. No veas. Ojito con el support, eh. Ojito con el support. Sí, sí. So Retro, Nico, nunca has mentido. Gigi. Muy buena, muy buena. Uy, por Dios. So Retro, nos mentiste, boludo. Nico ha estado calladísimo, calladísimo toda la partida, concentrado. Cuando me acordé que no le afectaban mis stunts, ya era muy tarde. Ya. Pues muchísimas gracias, Nico. Gracias, chicos, gracias a ustedes. Hasta luego. Demos la bienvenida a la segunda challenger del día. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Nuria. Bienvenida. Pero me llaman Neo. ¿Cómo te llaman? Neo. 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 Sí. Neo. Sí. Pues Neo, bienvenida a Play Faster. Bienvenida, Nuria. ¿Tú le das mucho al Wild Rift? Sí, la verdad, juego bastante. Estás bastante enganchada, vale. Sí. ¿Y sueles ver a Manute? Pues lo veía, la verdad, desde hace unos años. Aunque, últimamente, estoy viendo menos vídeos. Pero sí, sí, he seguido a la suya desde hace tiempo. Vale, vale. O sea, tú le tienes estudiado. Tú puedes contra él. Uf, complicado. Lo intento. Sí, ten fe. Claro que sí. Le acaban de reventar la boca. El anterior le ha ganado. Solo te digo eso. Viene con mala leche Manute ahora. Bueno, pues nada, venga. Crear la partida. Vamos con ello. Y a ver. Vale. ¡Oh, Platino 3! Bueno. ¿Esto qué es? Ayer perdí la promo. Pero si yo estoy en oro, me va a partir la cara. Si el de antes era el fácil, esta es la difícil. A casa, gatita. Venga. Sí. Viene Niu como, ¡ay, bueno, no sé! No hay excusas, no hay excusas, no hay excusas. Bueno, vamos allá. Qué rápido carga. Sí. El móvil. Qué gusto. Como se nota que es un 5G light de Nubia, de Vodafone. Madre mía. Lo peor es que sí. ¿Ves? Ella también lo tiene. Si es que esto no tiene sentido esto. A ver. Venga. Miss Fortune. No sé qué ha cogido Niu porque no lo puedo ver. Ahora lo veremos. Evelyn. Evelyn. Uy, invisible. Cuidado. Esta se hace invisible. No necesita matojo. No. Se hace invisible además. Evelyn Manute, ¿qué has hecho? Nadie ha visto eso. Nadie ha visto nada. Oye, ¿por qué has vuelto a base? Ha recaleado. Porque no ha comprado. Por darle una pequeña ventaja. No has calificado. Se me ha olvidado comprar, se me ha olvidado comprar. Bueno, pues de momento Manute está full vida pero está encerrado. Y Manute está full vida pero no tiene maná Revenant porque si no... Ya te veo. Es que no puedo hacer nada. O sea que bueno, a ver cómo lo hago, la verdad. Está complicado este enfrentamiento, sinceramente. ¿Y juegas mucho con... Con Evelyn? Niu. No, la verdad es que no. Eso es, habla. Habla para que se desconcentre. Como sabes que va a ser fácil Manute, pues ha dicho voy a coger algo. Bueno, pues de momento lo tiene controlado. De momento lo tiene controlado, sí, tengo que estar esperando. Vale, coge una plantita. Vamos a ver, va a coger un poquito aquí. Va a subir al 5, ya tiene ulti. Cuidado porque el ulti de Miss Fortune es muy potente. Muy potente. El ulti de Miss Fortune es un cono hacia adelante, pero así de grande. Vale, difícil fallar. Y empieza a hacer así todas las balas y ya... Lo que pasa es que Evelyn lo tiene fácil porque se puede ir con el ulti suyo. Claro. Y se escapa. Eso es verdad. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, bueno, nivel 7, Evelyn. 6, Miss Fortune. No tengo más nada, me temo lo peor, ¿eh? Bueno, hay que pegarse aquí, ¿eh? Esto no puede ser. Sí, 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 por favor. Pues son de la torre. Si es que me estás puseando mucho. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué has hecho esta semana? Es que estoy gozando con la Evelyn Bully. Vale, a ver, parece que se enfrenta. No, era una falsa alarma. Oye, yo estaba dispuesto a todo, ¿eh? Pero se ha ido para atrás. Ay, Dios mío. Dice, no, si las partidas de Wild Rift duran 15 minutos y son cortas. Si el uno contra uno dura el triple. Venga, vamos, vamos, vamos. Esta es la buena. Vale, ¿de dónde lo tiramos? Vamos, ya están cansados ya de tanta leche. Vamos a ver, Evelyn. Evelyn, no. ¡Oh, ya ha fallado el ulti! Ha fallado el ulti, sí, pero para atrás. Bueno, ha gastado todo y no se ha matado. Y no se ha matado. O sea, que volvemos a los chicos. Era el penúlti. No, tío. Casi, ya lo teníamos, ¿eh? Oye, ¿cuántas salen las vallas estas? No lo sé, no lo sé. Pero esto ya, o sea... Está el suelo embarbecho ahora, ahora no se puede. Evelyn, ¿por qué tiene más vida cada vez? Vale, se pueden ver los minions que lleva cada uno para ver si alguna gana por minions. Es la primera vez de este programa en la que alguien gana por minions. Podemos hacer eso, ¿eh? Un juicio por minions. Vale, vamos a hacer una cosa. Cuando yo diga ya, os tenéis que matar. Venga, vamos. Y que no... Mira, pues, mira, me da igual que ganaste, pero me ganaste. El automático, el automático. Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Ha estado muy bien, ha estado rellidísimo. Madre mía, Niu. ¿Cómo te has quedado? Tendrá sed, ¿no, Niu? Estoy contenta, la verdad. Estoy contenta. Puedes ir a beber, al baño, lo que quieras, ya. Pues nada, Niu. Muchísimas gracias por estar pelea. Felicidades. Gracias. Chao, vamos con el siguiente. A ver qué tal sale. Vamos a dar la bienvenida al tercer challenger. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola, ¿cómo te llamas? Alex. Alex, estábamos dudando si estás en el baño o en la cocina. Vaya, entiendo por los azulejos, ¿no? No, la verdad. Sí. Estoy en la cocina, estoy en la cocina. Vale, vale, vale. Bueno, Alex, te vas a enfrentar a Manute. No sé cómo te ves tú, pero Manute no es su día, la verdad. De momento no, de momento me lo están explicando. Le están poniendo fino, así que... ¿Juegas mucho a Wild Rift? A ver, yo desde que salió le he ido dando. ¿Qué pasa? Que no soy ningún pro, ¿sabes? ¿Y qué rango eres? Ahora estoy en plata tres. Venga, podemos con esto. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Pues nada, venga, que te invite Manute y vamos a ver. Uno contra uno, ya sabes, no se puede volver a base. Os vais los dos a la línea del medio y os matáis. Dix, el del Bombas, contra Ari, la zorra. Zorrita. Esta vez tengo que decir a mi favor que he comprado. Bien, vamos. Vamos mejorando. Vamos ahí. Yo voy a sobre la marcha, ya os digo. O sea, ya esto es a ver si Manute puede ganar una. Ya no es un challenge. O sea, ya es en plan... Oye, si gano, celebramos, ¿eh? Hombre, claro. Si gano, celebramos. Venga. Yo lo mismo, si gano, te canto algo. Venga, va, va, va. Ahora quiero que gane. Me dejo ganar, me tiro a surrender. Bueno, vamos a ver. De momento, Manute bien. Sí. Estamos controlando por primera vez en la historia. Ahora estoy teniendo opciones de momento. Además, Nico es que no dijo palabra. Ya. Estaba ahí concentrado en matarte. Sí, sí. La oportunidad es su vida, hijo. Le voy a partir la cara a este tío. Bueno, Manute cinco. Ya tiene el ulti. Y Ari está bajo de vida. Cuidado. ¿Cómo quieres, Revenant? Que pasen las cositas ya, ¿eh? Hombre. Es que a él. Bombazo en la cabeza y pa' casa. Como me tiré el charme. Bajo. ¡Ojo! ¿Busca la iniciación? Nada, nada, nada. Nos abramos. Vale, es mi momento de brillar. Es mi momento de brillar. Ha gastado la R. Ahora o nunca. ¿Dónde estás? Ven aquí. Parece que estás grabando un vídeo, Manute. Sí. Me voy a dejar de hablar. No puedo evitarlo. Es que es mi forma de ser. Casteáis vosotros. Perdón, perdón. No, Castea la Raven. No, no. Tú sigue, sigue. Si yo estoy entretenido. Es como ver un vídeo tuyo. La Ari está ahora mismo que... Uf. Normal, tío. Te digo yo que lo mío es cantar, no jugar a esto, ¿eh? Bueno, luego cantáis los dos si queréis. Oye, ¿y qué cantas? Por curiosidad, ¿qué cantas? Bueno, pues yo canto de todo. No tengo nada en particular, pero es que lo mismo te canto ópera que te canto un... Ópera, ópera. Queremos la traviata ahora mismo. Sí, claro, ya. Bastante paliza me está pegando como para que cantas la traviata de por medio, ¿sabes? Un Nesundorma, un Nesundorma para acabar el... Eso, eso. Sí, sí, sí. Yo lo veo. Depende, depende. Si no me he machacado mucho, a lo mejor me lo pienso. Vamos a ver. Esto hay que ir acabándolo ya. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que... Cuando quieras tirame la ulti. Cuando quieras tirame la ulti. Ya te veo, break puesto. Yo creo que podría ser ahora. Ojo, viene la ulti. Nah, se ha quedado un pixel. Bueno, hay que intentarlo. Escucha, flash en la cara, ignite. Ya está, deja de... ¿Dónde estás? Está aquí. No te puedes ir. ¿Estás jungleando? Estás haciendo trampas, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. No, no, eso no vale. Me he estado partando de la ulti, tío, la verdad. Vale, vamos. Ahí está. Un poco tarde, pero bueno. Vale, vale. A ver, a ver. O el ignite, hijo. Que te toques, si yo ya he jugado a este juego. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Solo tiene que... Mira, la está liando, la está liando. Uy, madre mía. La manutada. ¡La manutada! ¡La manutada! ¡La manutada! No te creo, no te creo, no te creo, no te creo. Hashtag manutada. Manutada. La manutada. La manutada, tío. Más que manutada, qué putada, tío. Nada, muy bien jugado, tío. Al final es ok. Queremos un aria. Un aria sobre tu historia. Bueno, Alex, a cantar. Deja de mierda, venga. Estamos esperando. Sí o no, tengo que cantar de verdad. ¿Qué cantes? ¿Qué te pongas a cantar? Lo he prometido. Has dicho lo que sí tal, ¿no? Y yo pues, no sé. Has dicho opera, queremos opera. Ahora quiero opera a la muchacha, ¿no? ¡Qué voy a querer! Bueno, pues suelto. Te ayudo yo, venga. Manute mío. ¡Ojo! ¡Madre mía, la voz! ¡Ojo de mi vida! ¡Sí, sí, sí! Bueno, bueno, José está sacando ya la cartera, ¿eh? Sacaba la guitarra, Manute. José. José, te quiere la crew. Sin palabras, sin palabras. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, Alex. Saludo. Chao. Yo creo que ya ha llegado el momento de hacer realidad el crossover que todos estamos esperando. Crossover definitivo. Un Manute versus Revenant, ¿no? Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos con ello. Además, como tengo aquí el Red Magic 5G Lite de Vodafone, bueno, voy a jugar contigo con tu misma arma. Así que más igualdad de condiciones no puede ser. Oye, ventaja no tenemos. Vamos a estar haciendo un sorteo de Twitter de este pedazo de móvil, ¿no? Cierto. Vamos a hacer algo, ¿no? Ya que estamos, pues que la gente pueda disfrutarlo también. Entonces, bueno, yo lo tengo aquí. Y en principio vamos a sortear lo que vendría siendo esta caja es el teléfono móvil de Vodafone 5G. Y luego tenemos los auriculares, que son brutales. Y también, pues, el joystick este chiquitito que se pone al lado. Vamos a sortearlo todo. Así que estad pendientes al Twitter de Revenant y a mi Twitter, ¿vale? El mío no, el mío no entréis porque hay poca cosa en el mío. También entrad que está bien, pero el sorteo en el nuestro. Sí, sí, sí. Los followers para nosotros. Eso es, para ellos. A ti te ven mucha gente. Bueno, Manute, yo estoy listo, cuando quieras. Pues yo también. Lanzamos. ¿Casteas tú, Maya? Yo que voy a castear. Yo puedo castear, pero a mi manera. Vale, venga. A ver. Al lío. Vamos con todo, Revenant. No hay excusas. Dios mío. Bueno, pues Revenant no se le ve todavía, pero el gnomo de jardín va corriendo. Estoy yendo, estoy yendo. Nomo de jardín. Esto va a ser divertido. Vale, vamos allá. El gnomo busca matojo, busca matojo, pero no hay. ¿Se puede bailar en el Well Riff? Creo que no. Creo que no. O sea, tienes... A ver, un momento. ¿Cómo no lo ponen para que baile? O quizás sí, ¿eh? Quizás sí. Pero no sé cómo se hace. O sea, no he bailado nunca, sinceramente. ¿Dónde veo yo en qué nivel estáis? Eh, a... Al lado de la barra de vida sale un número. Eso es nuestro nivel. Ah, vale. Bueno, yo soy nivel 2. Él es nivel 2, que ha puseado más. Sí, el enano es nivel 1 y está recibiendo hostias. Manute va a cobrar, va a cobrar. Ha cobrado. Sofitia le ha bajado casi a la mitad de la vida. Ha cobrado. Dice que no ha jugado nunca, lleva toda la semana entrenando. Pero vamos a ver si le he dado... Nada, nada, nada. Voy pa' allá. Voy pa' allá, Manute. Voy pa' allá, Manute. Oye, ese hitbox así un poco falso, ¿eh? No, 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 no me lo puedo creer. Le he dado al flash en vez del invite. Le he dado al flash en vez del invite. Revenant, Revenant se cae el. Oye, escúchame, estaba ganado. Estaba ganado. ¿Tú te crees que estás jugando al Soul Calibur? No, 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 no. Y el Soul Calibur funciona lo de acorrear botones. Estaba ganado. Funciona lo de acorrear botones, pero aquí no. Esto es el Wild Rift. ¿Te lo explico? Oye, Revenant, tío, para una que gano, tío. Sí, pero no ha sido una manutada, ha sido una revenada. Su resumen de 2020 fue muy subidito, pero el de 2021 va a tener estas cosas. Empieza mal. Bueno, chicos, de todas maneras, el móvil es una pasada. Tendréis el sorteo en Twitter, echarle un ojo, el mío, el de Manute. Y nada más, espero que te lo hayas pasado bien, Manute, la verdad. Yo me lo he pasado genial, la verdad. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido una experiencia súper guay. Y nada, si hay otro programa en el futuro, espero no perder el 75% de mis partidas. Ha sido súper divertido. Nos hemos quedado con las ganas de la guitarra, pero bueno. Es verdad, sin guitarra. Bueno, puedo decir que pronto habrá cositas con la guitarra. O sea que están felices. Bien el crossover con el esquino. José ha sacado, José ha sacado la chequera. Sí, 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 el disco Vodafone Giants en concierto. Muchísimas gracias, Manute, por estar hoy con nosotros. Gracias, Maya. Muchas gracias. Y a vosotros os vemos dentro de 15 días en el próximo Play Faster de Esport Vodafone. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.